Bien, muy bien. ¿Sienten que cada vez son más las personas que apoyan esta decisión? Sí, la verdad que la gente va cambiando un poco de parecer y bueno, por suerte. ¿Los temas se debaten en las instituciones? La verdad que pese a que hay una ley para debatir este tipo de temas, todavía no se cumple. ¿Ya han participado en otras marchas? Sí, ya es la cuarta, creo que vengo. ¿Participan de alguna organización o vienen como ciudadanas? No, venimos como ciudadanas, como mujeres que queremos poder decidir. ¿Y qué sienten de estar aquí presente con tantas otras mujeres con el mismo reclamo? Para mí, la verdad es un festejo que tantas personas, tantas mujeres, estén acá y se apoyen entre ellas para algo que parece mentira que se esté discutiendo en este momento, pero es felicidad, creo. Bueno, ¿cómo están viviendo esta jornada con tanto acompañamiento en lo que es esta ola verde? Bueno, con muchas ansias, ¿no? Como cada martes verde durante el año pasado y este, se nota la masividad en las calles, es la presentación del proyecto por octavos y seguimos acá firmes, ¿no? Nosotros demostramos que no se vence la convicción de que estamos acá seguras de que vamos a conquistar el derecho al aborto legal seguro y gratuito. ¿Tienen expectativas de que el tema se trate este año nuevamente en el Congreso? Y las expectativas nunca las vamos a perder, obviamente que vamos a ir ejerciendo presión y vamos a aprovechar este año electoral para que quienes sean candidatos y candidatas se posicionen a favor del aborto legal o a favor del aborto clandestino. Así que vamos a aprovechar y vamos a presionar para que los candidatos aprovechen esta oportunidad y se posicionen por nuestro derecho. ¿Ustedes representan a alguna organización? Sí, nosotras somos de MUMALA y también somos integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. ¿Y si ven que en los espacios públicos, institucionales, educacionales, se están abordando estos temas como se espera que se hagan en este momento? No, sin dudas el año pasado fue clave y fue un antes y un después en la sociedad para debatir el derecho al aborto. Vemos que en la sociedad se ha avanzado, se discute este tema tanto en nuestras casas, en las escuelas, entre nuestros compañeros, entre nuestras amigas y amigos. Discutimos, ¿no? Es como un tema de debate constante. Así que vemos como un saldo positivo, a pesar de que no tuvimos la ley el año pasado, vemos como un saldo positivo que hoy el derecho al aborto está instalado en la sociedad en general. ¿Se vive acá un clima de mucha alegría y de sororidad? Totalmente, siempre con alegría, eso es algo que caracteriza al feminismo, con alegría, con convicción y para adelante, y que somos un montón de chicos, chicas, la juventud está presente más que nunca, así que seguras y seguros de que el aborto va a ser legal en algún momento.